Probablemente hayas escuchado acerca del Jenny Mod, la creación de la comunidad más rara, más extraña, más perturbadora y más adulta de todo el juego de cubos. Hace tiempo que quería hablar sobre este mod en mi canal de YouTube, pero no sabía cómo hacerlo, ya que es un tema bastante delicado para esta red social. Sin embargo, el día de hoy por fin me he atrevido a hablar sobre esto, ya que justo el día de ayer, 19 de mayo del 2023, el equipo de Mojang ha finalmente intervenido en contra de Jenny Mod. Pero vayamos poco a poco por partes. En primer lugar, seguramente algunos se preguntarán si este video es necesario. Pues con tan solo ver la miniatura y el título de este video en la página de YouTube, probablemente alguno dirá que, oh, Bobby se volvió infantil. Pero no, obviamente no. Ese es un gravísimo error que comete nuestra sociedad actual. La mayoría critica la portada del libro sin saber realmente el contenido. Lo que estás por ver es una investigación profesional y seria. Ustedes saben que después de una extensa investigación que he realizado al mod de Jenny, he podido encontrar respuestas súper interesantes e información bastante oscura, que no entiendo cómo nadie había hablado antes al respecto. Por ejemplo, ¿sabías que el Jenny Mod realmente no se llama así? ¿Te sabes la oscura historia detrás del creador? ¿Conocías la obsesiva comunidad de detrás? ¿O sabías que detrás de Jenny existe toda una red de chicas? Hoy por primera vez en todo YouTube, destriparemos toda la información acerca del Jenny Mod, como si se tratara de encontrar hasta el último pedernal de un montón de grava. Pero antes de comenzar, es necesario que sepas que este video es recomendado para mayores de 16 años. Sin embargo, no te preocupes, hablaremos en palabras clave y censuraremos todo lo necesario para que sea apto para la mayoría del público. De todas maneras, se recomienda discreción. Y por cierto, casi nunca lo pido. Pero al ser un tema tan delicado para YouTube, cabe una pequeña probabilidad de que bloqueen este video o lo terminen desmonetizando. Pero si hacemos que todos dejen su me gusta, lograremos salvar este video y que YouTube lo recomiende en la plataforma. Sin más dilación, empecemos con la investigación más peligrosa que seguramente subiré en este canal de YouTube. Te presento a Shuri Barbaja TV, un hombre que, si no fuera por este canal, no lo hubieses escuchado jamás en tu vida. Resulta que Shuri es el auténtico creador de todo este loco mod. Todo inició en el año 2020, épocas donde ese sujeto no era nada conocido. Pero en una ocasión, publicó en su cuenta de Twitter la siguiente publicación. Dicho tuit era una respuesta a otro usuario llamado Slippery. Pero Slippery, el animador, no hacía animaciones de Minecraft normales. Él se dedica a crear animaciones de Minecraft, pero adultas. Y aquí viene algo interesante. Dentro de todas esas animaciones más 18 que Slippery ha hecho, decidió crear sus propios personajes. De esta manera, sus animaciones más 18 no eran las típicas de Steve y Alex. Dentro de todos esos personajes que Slippery ha creado, se encuentra la famosa Jenny. Una chica con una flor en la cabeza, ojos azules y prendas de color moradas. Dicha información nos revela la primera cosa interesante del video. La famosa Jenny no viene realmente de Minecraft, sino que realmente viene de este artista animador llamado Slippery que había creado diferentes personajes. Ahora que sabes esto, regresemos al tuit que había puesto ShuriTV, el creador del mod, y que escribió a este animador. Arroba Slippery. Hola Slippery, estoy creando el primer mod de Minecraft de relaciones adultas completamente funcional en este momento. Y me gustaría usar alguno de tus personajes. Sería bueno si, de alguna manera, logramos crear una forma directa de comunicación para que podamos aclarar las cosas. Aquí hay algunas fotos de su etapa alfa inicial. ShuriTV, enseña la casita donde spawnearía a Jenny. Luego enseña esta fotografía donde muestra cómo, dependiendo del material que le des a Jenny, estaría cosas adultas. Y por último, mostró una foto de Jenny, bueno, sin nada. Así que en resumen, la situación es esta. El programador Shuri le pide permiso a Slippery de usar sus modelos y personajes para su mod adulto. No tenemos la conversación, pero parece que Slippery aceptó, ya que el programador Shuri se puso manos a la obra y a seguir con el mod de relaciones triple funcional en Minecraft. El programador mostraba sus avances en sus redes sociales y durante todo el año 2020 fue modelando y perfeccionando la textura y el modelo de este rarísimo personaje. Existen imágenes reales de absolutamente todo el progreso, incluyendo unos cuantos bugs y errores que le sucedió al programador. El tiempo pasa y justo cuando llega el año 2021 el creador del mod había por fin terminado a Jenny y lo implementó adentro de Minecraft. Pero aún el trabajo no estaba terminado. Aún faltaba muchísima programación para llevar a cabo su loca idea. A través de todo el año 2021 siguió programando el mod como por ejemplo añadiendole un collar, poniéndole ropa por fin, menos mal mis ojos e incluso sus primeras animaciones como la caminata. Pues su más grande sueño era hacer que su modelo 3D hiciera trabajos muy amorosos. Y cuando hablo de trabajos amorosos ya sabes a lo que me refiero. Ahora al acercarte a Jenny podrías seleccionar las diferentes acciones muy adultas por medio de minerales. Jenny ahora podía bailar, darte besitos entre otras cosas. A partir de ahí la programación de Jenny no paraba de crecer. Su programador hizo un tremendo impulso cuando sacó su propia página de Patreon. Una página que te permite recaudar dinerito para financiar tus proyectos. Sí, para ese entonces el programador ya tenía ciertos seguidores algo raritos que les gustaba el proyecto. Shuri TV con un presupuesto mayor aceleró la creación de Jenny. En las próximas semanas llegó a añadir el modo multijugador. Añadió un miembro a nuestro personaje. Dios mío, necesito alcohol para dejar de ver lo que acabo de ver. Le implementó voces a Jenny y también animaciones extremadamente realistas que no puedo poner en YouTube. ¡Ah! Mis ojos! ¡No! Todos estos grandes añadidos fueron terminados en el año 2022. Y para ese entonces el programador Shuri TV ya había terminado el mod a la perfección. Y es aquí cuando las cosas se empiezan a descontrolar. A inicios del año 2022 todos los usuarios de internet se empezaron a enterar sobre este mod. Fue toda una noticia mediática. Tanto es así que recuerdo haber dicho la noticia en uno de los Minecraft Manía de ese entonces apareció en Reddit. Todos hablaban en redes sociales y luego muchísimos youtubers empezaron a reaccionar a este mod provocando que la bola de nieve se hiciera más y más grande. La palabra Jenny Mod estaba en todo el internet. ¿Pero sabes algo curioso? Que este mod adulto se llamara Jenny Mod era solo un mito del internet. En mi investigación me di cuenta que todos los usuarios de internet modificaron el nombre que no era cierto. Hasta el creador del mod le molestaba que le llamaran Jenny Mod. En este tweet lo puedes ver muy molesto diciendo que jamás se llamó Jenny Mod y esto debido a que en el mod que él hizo habían más chicas así que no tenía sentido que su mod se llamaba Jenny Mod si había un montón de personajes. Todo este tiempo el mod se llamaba ShuriTV Mod. Es loco pensar como todos vivimos en una mentira durante meses. Pero que ese nombre no haya sido el real no es lo único que me sorprendió. Lo que me dejó atónito es enterarme que Jenny no era la única chica dentro del mod. Todo este tiempo el creador había hecho un montón de personajes. De hecho si visitamos sus redes sociales verás que en su banner tiene a todas las chicas del mod. De que no se terminó estaban en versiones alfa y digo que no se terminaron del todo porque justo el día de ayer el programador ShuriTV recibió una alertante notificación. El equipo de Mojang se había enterado de su mod muy furiosos y por medio de demandas legales y reclamaciones de contenido eliminaron todo rastro del mod de ShuriTV. ShuriTV lo anunció en su Twitter diciendo que se terminaba para siempre su mod. Subió un video explicando que su página web había sido totalmente eliminada. También su YouTube su Patreon sus descargas absolutamente todo había sido bloqueado por el equipo de Mojang. Parece que Mojang lo había estado vigilando desde hace mucho tiempo y no puede hacer nada al respecto. Él dice con su propia palabra que es una pequeña pulga a comparación del perro grande que es Mojang además que tiene a la compañía más grande del mundo Microsoft. Dijo que pensó en subir otra vez el mod en páginas no rastreables pero no quiere tener problemas a que Mojang lo siga demandando. Lo que más le duele es haber perdido todas esas decenas de código había programado entre 300 y 500 mil líneas del código eso representa un 10% del código total de Minecraft al final le agradece a todos por el apoyo y dice que estará trabajando en otros mods pero que no sea de índole adulto y así es como este creador se despide de su gente obviamente esto era de esperarse pues su mod infringe totalmente las normativas del juego de Minecraft me parece una locura toda la historia del mod más raro perturbador y extraño de todo Minecraft es loco pensar como muchísimos usuarios les llamó la atención también lo odiaron y a otros les gustó es raro pero tanto gustó que incluso habían aplicaciones piratas y falsas del mod que el creador no le gustaba tanto gustó que se convirtió en la segunda categoría más buscada en la página naranja a ver no me preguntes por qué que raro esto es muy raro y tanto gustó que incluso tenía una gigante comunidad detrás que hacían fanarts o hasta piñatas de Jenny pero te preguntas qué es lo que llevó al programador a hacer todo este mod bueno me di cuenta que en unos tweets cuenta que tuvo muchos problemas a la hora de la pubertad dice que él creía en demonios y que eso no le permitió desarrollarse del todo bien en la pubertad y en la autoexploración si es que me llegas a entender también encontró otro tweet donde afirma que su esposa lo engañó con otro hombre no sabemos si esto es broma pero de ser cierto entonces puedes entender cómo tiene un pequeño trauma en el ámbito sexual parece que en minecraft pudo ser él mismo y poder liberarse de esos ciertos traumas que tenía o quién sabe tal vez sólo le gusta estas cosas y ya está y así es como finaliza la comunidad más rara que he encontrado en el ámbito minecraft esperemos que su creador que tiene bastante talento pueda hacer mods un poco más decentes y más para todo público suscríbete a este canal para enterarte de todas las noticias de minecraft y haz clic en pantalla para ver la lista de reproducción de un montón de casos interesantes de minecraft espero tu me gusta para que youtube en verdad no me baje este vídeo o